¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Francisca y este es mi canal entre pecas y paletas. Si aún no te suscribes te invito a hacerlo en el botón que está aquí abajito. El día de hoy les traigo un vídeo de un haul de distintas cosas que me han llegado de China, de cosas que compré en el mall, maquillaje, etcétera. Así que si les interesa siga viendo este vídeo. Ya, lo primero que les voy a mostrar es esto que pedí en Chain, pero que lo pedí por Aliexpress. No lo pedí directamente en la página, sino que lo pedí para el 11 del 11 porque ese día estaban las cosas en oferta en Aliexpress y adivinen cuándo me salió todo esto. Miren, me compré un polerón, que es muy lindo. Trae unas perlitas y abajo trae como un tipo como de tela como de blusita y está súper rico para este verano como cuando hace más frío como en la noche, como ponérselo encima, está súper rico. Porque es delgadito, no? Un polerón como grueso. Y lo otro que pedí fue esta blusa. Es una blusa transparente. O sea, es como una polera transparente. Que la vi en fotos a chicas que subían como la típica reseña que suben en Aliexpress y se veía muy linda. Así que por eso la pedí. Y estas dos cosas me salieron menos de 6 dólares en total. Porque ese día uno podía elegir algunas tiendas que estaban como en promoción y te daban un cupón de 10 dólares de descuento sin importar el monto de la compra. Así que esto en total salía como 16 dólares y como me descontaron 10, me quedó en 6 dólares. Así que me salieron como 4 lucas estas dos cosas. Y me llegaron, los compré el 11 de noviembre y me llegaron hace ya como dos semanas. O sea, se demoró nada. Les voy a dejar un mini clip como para que vean cómo se ve esa ropa puesta. Ya. Lo segundo que les voy a mostrar es este pack que me compré en Falabella. Que es de plancha con secador de pelo. Porque yo tenía un secador de pelo que era de viaje. Muy chiquitito. Entonces estaba mucho rato secándome el pelo para que me quedara bien seco. Así que necesitaba un secador y también necesitaba una plancha porque mi plancha es como de hace 7 años yo creo. Entonces ya no me estaba como que alisando bien. Y esta, bueno, este pack estaba a $29,990 en Falabella. Y les voy a leer más o menos como lo, la descripción de cada cosa. La planta es una planta, eh, miren, se la voy a mostrar. Esta es la planta, eh, blanquita. Trae aquí un visor de temperatura que uno puede ir regulando, obviamente, la potencia que uno quiera. Y llega hasta 230 grados. Es de titanium. Se supone que tiene efecto antifreeze duradero. Yo la usaba una vez y en verdad sí, no me dejó nada de friz. Es de rápido calentamiento. Se calienta súper rápido cuando uno lo enchufa. Y yo lo que necesitaba era una plancha que alisara y me sirviera también para ondularme el pelo. Y esta sirve porque lo que me explicaron en la tienda es que para que sirva para ondular el pelo tiene que tener... Estas placas tienen que ser así. Tienen como que hundirse. Se hunda la vendedora. Tienen que hundirse estas placas. Entonces estas, si se fijan, sí se hunden. Y el manguito es súper delgadito. Entonces es como perfecto para dar la vuelta para ondular el pelo. Ahora, lo malo es que yo a la vendedora le pregunté si se calentaba esta parte. Me dijo que no. Que no se calentaba, pero sí se calienta. Así que yo creo que me voy a tener que comprar un guante como de estos que son como para ocupar este tipo de herramientas calientes. Pero no sé. Deben vender yo creo que en pichara o algo así. Si alguna tiene un dato, me lo dejo aquí abajito, por favor. Y esa sería entonces la plancha y el secador. $29,990 en Falabella. Pero me compré este estuche gigante de Unicorn. Dice Be More Unicorn. Y este lo venden en Replay. Y es así abajito lo gráfico. Y aquí cabe mucho. Miren, miren. Es gigante. Este estaba $3,990. Y adentro también trae como un cierre. Aquí. Y además que de verdad es muy espacioso. Cabe mucho aquí adentro. Así que este me lo voy a llevar para las vacaciones. Para llevarlo llenito y llenito. Y lo otro que me compré en Replay también fue este organizador de acrílico que es así. Miren. Es que estaba muy lindo en verdad. Así que sirve para guardar las brochas. Está súper bien como para guardar las brochas aquí y aquí. No sé, la esponja por ejemplo. Me encantó. Estaba súper bonito este. Yo no lo había visto en otro lado. Y este estaba también a $3,990. Estas cosas que les acabo de mostrar. El estuche y esto. No están así como en la sección belleza ni nada. Sino que están en la parte donde uno paga. Como donde uno hace la fila para pagar. Y que ponen así como que llenan ahora de productos en Replay y ya. En esa parte están estas dos cosas. Lo otro que me compré son estos dos perfumes. Me compré el perfume Prrrr de Katy Perry. Y este Guess. Que aquí está. Ahí está la boleta. Lo compré en la tienda Perfumame. Que está en Mario Paul parece. Y en el centro también la he visto creo. Bueno, me compré estos dos perfumes porque estaban en promoción. El más barato te salía a $6,990. El de Guess estaba a $22,990. Y el de Katy Perry estaba a $19,990. Y como este era el más barato me salió a $6,990. Entonces en total pagué $23 de este más $7 de este. $30 lucas y me traje estos dos perfumes. El que más me gustó de los dos fue este, el de Guess. Se los voy a mostrar. Los botellitos como piola. No lo encontré así como una chori. Pero es súper rico y dura todo el día. Y este otro, voy a poner el envase porque es muy lindo, miren. Ese es el envase. Es muy lindo. Es un gatito así morado. Ambos perfumes son dulces. A mí me gustan así como más dulcecitos. Pero son como piolas, no llegan a ser así como esos pasosos como a flores o cosas así. Está nada, son súper piolas. Y eso, pues. Este principalmente, bueno, me encanta el olor igual, pero el envase estaba muy lindo. Ya. Y lo último que les voy a mostrar es esto. Me compré hartas cositas nuevas en DBS. Sí, porque habían salido colecciones nuevas y yo no había tenido tiempo de ir a mirar. Así que. Aquí tengo la boleta así que les voy a ir dando los precios. Me compré dos sets de la marca Glam Factor. Que estos son unos sets nuevos que salieron ahora, me parece que por Navidad. Y este se llama Make My Heart Blatch. Es así. Son súper lindos los sets nuevos. Son como muy cute. Y este estaba a $5,990. Y trae un iluminador, un rubor, cuatro sombras y un labial líquido. Es así por dentro. No los he probado todavía, no los he swatcheado. Pero yo todas las cosas que tengo de esta marca, a pesar de ser súper económica. O sea, esta paleta sale de 5 lucas. No, 6 lucas. Pero es de súper buena calidad esta marca. Ya, así es por dentro, para que lo vean más de cerca. Entonces estas cuatro sombritas, el rubor, iluminador y el labial. Vamos a probar el iluminador, a ver. Mira. Como muy piola, como que no tiene casi nada. Así como, no tiene glitter así como tan grande. Es como bien chiquitita las partículas. Está súper linda. El otro set que me compré se llama Dusty Rose Heart. Y este me costó $6,990. Y trae un iluminador líquido, un iluminador en polvo, un contorno y tres tonos de sombra. Bueno, los tonos de sombra, a ver. Ah, no. Los tonos de sombra no son los mismos de esta otra paleta, así que están súper bien. Son como en la misma onda, o sea, así como medios café, pero son distintos, no son iguales. Sí. Y el iluminador que trae tampoco es el mismo que en la otra, en el otro set. Así que también está súper lindo, miren. Y este está $6,990 también. Lo otro bueno es que, miren, traen espejo. O sea, en verdad está muy bacana. Y súper lindo. Está como perfecto así para regalar en Navidad. Ya. El otro que compré fue esta base, que es la Fresh & Fit Awake Makeup. Y es en el tono 20. Milagrosamente estaba en un tono claro, porque jamás encuentro tonos claros en DBS. Y esta base estaba a $4,990. Y yo vi la revisión de esta base que hizo My Crazy Makeup. Y me encantó cómo quedaba, porque quedaba la cara así como súper, como jugosita. Entonces sería súper lindo como para el día a día. Y bacán, pues llegó a Chile, milagrosamente. Así que la voy a estar probando, obvio. Y les voy a hacer una reseña de esta base también. Me compré también este spray secante de uñas, de Essence. Que es el Express Dry Spray. Que es libre de aceites. Yo tenía otro que era uno moradito. No sé si es el mismo que le cambiaron el empaque o es distinto. No cacho la verdad. Pero el otro día se me había acabado. Entonces necesitaba reponerlo sí o sí. Y este estaba a $2,490. A mí este spray me encanta. Porque yo de verdad que cuando me pinto las uñas no me las pinto con tiempo. Porque no tengo tiempo. Y esto me salva la vida. Porque en menos de un minuto ya están sequísimas. Ahora, lo único malo es que trae como muy poquito producto el spray. Pero vale la pena. En serio. Me compré también estas dos sombras de ojos. Que son así en cremita. Pero que estas traen como un aplicador así como tipo labial. Y bueno, estas son las Metal Chalk Eye Shadow. Y yo me las compré en el tono Total Eclipse. Que es como un moradito. Y Star and Starrys. Que es este que es más rosado. Cada uno estaba a $2,990. Voy a abrirlo para mostrarles los swatches. El día en que pueda sacar todo el scotch. Les aviso. Odio DBS porque le ponen scotch a... Logré abrir esta que es el tono Stars and Stories. Que es la más rosadita. Y se la voy a mostrar en mi mano. Hermosa. Es muy linda. Está muy linda. Que no sé dónde está la punta del scotch. Aquí está. Alfred. Ya. Este era el tono entonces Total Eclipse. Esta sí que está linda. Pero así linda, linda. Hermosa. Mira. Es como tornasol. ¿Se pueden dar cuenta? La rosada no. No me encuentro que sea tornasol. Pero las moradas sí. Oh, es muy linda. Ya. Se secó la rosada. Pasó el dedo y no se mueve la sombra. Pero sí va saliendo así como un poquito de brillo. Los siguientes son unos delineadores nuevos. Que son unos colores muy lindos. Que son mis colores favoritos de hecho. Y se supone que duran más de 16 horas. Que son estos delineadores en lápiz. En el tono. Ya. El moradito se llama Rather via Unicorn. Y es así. Es ese morado que está ahí. Y tiene como unos destellos celestes. Está súper lindo. Ah, de hecho el empaque igual es así. Tiene como unos destellitos como celestes. Pero no se notan en cámara. Y el otro tono se llama. Mermaid for Life. Y es un turquesa. Este tiene como... No, como que no tiene destellos como otro color. Y es este que está acá. Están súper lindos los dos. Y se supone que duran 16 horas. O sea, sobre 16 horas. Así que los vamos a estar poniendo a prueba. Pero están muy lindos los tonos. Así que por eso me los traje. Y estos estaban a... A $1,990 cada uno. Están súper valiosos. Y el otro delineador que me compré. Que este sí estaba a $2,790. Fue este de la línea Metal Art. Que se supone que es para delinear ojos y labios. Y este lo compré en un tono Pink Glam. Que es como... Yo diría que es como un rojo. Pero tirado a rosadito. No es como... Ay, no sé. Es como depende del lado que se le mire igual. Miren. El pincel es de estos así... Delgaditos. Súper delgaditos. Y ahí está. Ese es este tono. Yo lo veo como más rojizo que rosado. Pero es como una mezcla. También me compré este labial metálico. Que también es una colección nueva. O sea, es parte de las Metal Choc. Y me lo compré en el tono 05. Purple Pistol. Es como un morado... Bien oscuro. Pero es metalizado. Y es como cremosito. No es mate. Es SD. Y lo encontré súper lindo. Porque había más tonos. Pero como que no me tincaban como para usarlo. En el día a día. Ya. Y las últimas dos cosas son. Esta esponjita. Que la encontramos súper tierna. Y se llama Super Beauty Sponge. Y esta estaba a 2.990. Y la verdad es que ni siquiera la he tocado. Así que no sé si es blanda o no. No sé si agranda con agua o no. Vamos a tocar. A ver si es que es blandita. Como que igual se siente más o menos blanda. Es así. No tanto como otras. Pero tampoco está como dura. Y esto es súper chori. Ya. Y lo último que me compré. Fue este iluminador de Wet n Wild. En el tono Precious Petals. Y este yo lo quería hace mucho 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 tiempo. Porque se lo he visto a muchas youtubers. Y todas lo aman. Y en verdad se veía precioso en los sweats. Así que. Espero que sea como se veía. Miren. Así es por dentro. Oh que lindo. Esto es iluminador. O productos así en polvo. Que vienen con diseño. Como que da pena gastarlos por ahí. Para que no se salga el diseño. A ver. Lo voy a probar. Pero aquí en mi brazo. Ahí está. Miren. No sé si lo pueden ver. Miren. Ahí está. En el dedo. Si se notan. Ahí está. Es como muy piola. Es como. Más rosadito. Damasco. Pero. Es como que no tiene glitter. Creo. O no. Sí tiene. Pero así como piola. O no hace grande. Así que se debe ver súper lindo. Me encantó. Está muy lindo. Y. Creo que. Eso sí. Eso es todo lo que les tenía que mostrar. Espero que les haya gustado mis compras. Las cosas de Essence. Me tenté. Porque muchas las vi. Y. Estaban súper lindas. Así que. Habían hartas cosas más nuevas. Pero. El bolsillo no da para tanto. Les quería pedir que me dejaran aquí abajo preguntas. Porque quiero hacer un video de preguntas y respuestas. Cuando llegue a los 500 suscriptores. Y ya nos faltan poquitos. Así que. Eso. Dejenme preguntas aquí abajo. No tienen por qué ser solo de maquillaje. O sea. Pueden ser de lo que sea en el fondo. Que les interese saber sobre mí. Y. Eso. Nos vemos en un próximo video. Que estén súper bien. Bye.